¿Dónde quedó, dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Las que en un tiempo se las quedaban de altas Se veían mucho pero nunca si no nada ¿Dónde quedó, dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Donde en un tiempo hay que mora y con la llaman Hacen sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ayer está llevando del mundo disimulada Darle paso el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ayer está llevando del mundo disimulada Quiere cacar de su mamá la que no vio la escogía Por ahí anda embarazada y que es que hay un policía Por ahí dice que hay un policía ¿Dónde quedó, dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Iba a su casa y a mi raro me miraba Mi desprecio si pobre no se rodeaba ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Que se creían las bajas que más cagaban En el pueblo ninguno la callaba Y nada como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del mundo disimulada Que campeche no buscaban y al pobre no le gustaban Ahí está quemando del mundo y haciéndole buena cara Pero mirada como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del mundo disimulada Las que se creían las leñas con cualquiera noche La mañana ya nadie las mira, nadie las preparará Mira la comanda, comanda ya llevada Ahí está llevando del mundo disimulada Mira la comanda, como anda de llevada Ahí está llevando del mundo disimulada Mira la comanda, como anda de llevada Ahí está llevando del mundo disimulada